Tu paciencia y mi silencio decidieron terminar Tu memoria y mi recuerdo ya no quieren conversar Son tus besos mi frontera y tu cárcel mi querer y aunque digas que no quieras tú también quieres volver hasta cuando y hasta donde tú y yo vamos a esperar y es que tú tú no te imaginas cuánto me ha costado comenzar de nuevo entre el recuerdo y tu pasado tú no te imaginas lo que te he querido de una vez por todas o regresas o te olvido mi futuro y tu presente ya no quieren coincidir pero el corazón no miente cuando te pones a hablar de mí sabes bien que aunque no quieras nadie ocupa mi lugar que los besos que te he dado nadie los puede igualar hasta cuando y hasta cuando y hasta donde tú y yo vamos a esperar y es que tú tú no te imaginas cuánto me ha costado comenzar de nuevo entre el recuerdo y tu pasado tú no te imaginas lo que te he querido odio cuando dices que mejor seamos amigos tú no te imaginas cuánto me ha costado besos dar las flores que sembraste aquí a mi lado tú no te imaginas lo que te he querido de una vez por todas o regresas o regresas o te olvido regresas o te olvido regresas o te olvido regresas o te olvido tú no te imaginas tu paciencia y mi silencio decidieron terminar te olvido